Los cuerpos de seguridad se activaron para capturar, allanar y extinguir el dominio de propiedades de personas que llegaron a ser servidores públicos para satisfacer sus intereses personales y enriquecerse. Uno de los primeros casos donde la justicia llegó fue contra el expresidente arenero Alfredo Cristiani, quien malversó más de 85 millones de dólares. Fue el denominado presidente de la paz, pero en realidad él era básicamente un presidente de los ladrones. En agosto de 2023 el exdiputado de Arena Alberto Romero fue desaforado y capturado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por un monto de 1.162.388 dólares. Que se haga dicha detención al imputado, hacerle saber los derechos y garantías. Alberto Romero no fue el único diputado que enfrentó la justicia. Debido a que ahora la corrupción se combate, venga de donde venga, el exdiputado Erick García fue desaforado y capturado por la policía en agosto del año pasado. Por el delito de falsedad ideológica, el fiscal general de la República solicitó a la Asamblea Legislativa la conformación de una comisión de antejuicio para quitarle el fuero. Debe de iniciar el proceso penal correspondiente en la Cámara competente a fin de establecer la responsabilidad del señor Erick Alfredo García Salguero. En septiembre de 2023, la policía cumplió la orden de captura contra el expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, ya que el Estado protege al país de los corruptos, quienes pagarán con cárcel. Según las investigaciones, Durán autorizó entre los años 2019 y 2022 fondos millonarios como funcionario público para su beneficio económico y para terceras personas. A quien se le atribuye la participación de la comisión del delito de actos arbitrarios y cohechos impropios. Esto forma parte de la guerra contra la corrupción, para que estos delincuentes paguen por todo lo robado a los salvadoreños. La advertencia fue realizada y la fiscalía informó de la captura del comisionado presidencial Cristian Gerson Flores Sandoval por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. Esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y otros delitos de corrupción, concluyó el Ministerio Público Fiscal. Y ante este hecho, el presidente Nayib Bukele se pronunció y dijo, No es el primero, y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Y es que cara a cara, a todos los funcionarios, les advirtió que quien se atreviera a cometer acciones ilícitas, enfrentará el peso de la ley, como cualquier delincuente. Como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano Ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el Fiscal General que está aquí, él no es del Ejecutivo. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? El legado de su gestión no será recordado por hechos de corrupción, como muchos gobiernos del pasado, ya que con el dinero de la gente no se juega. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Y se suma Cristian Flores, que será presentado a los tribunales correspondientes, quien no será el último según el presidente Nayib Bukele, ya que la guerra contra la corrupción apenas inicia. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. A su subalterno.